En este vídeo vamos a ver una de las últimas funcionalidades que han aparecido con las actualizaciones de Android. En concreto, la búsqueda por voz desde el escritorio. Para activarla, pronunciamos las palabras OK Google. Abrir Gmail. Vemos como ha abierto la aplicación que le hemos indicado y la tenemos ya disponible. Hay que recordar que dentro de la aplicación no tenemos ningún tipo de búsqueda. Es decir, yo no puedo utilizar ahora una búsqueda dentro de la aplicación Gmail. No está implementada. Solamente funciona desde el escritorio. Vamos a abrir otra aplicación. OK Google. Abrir Google Plus. Vemos como directamente abre la aplicación a la que nos estábamos refiriendo. Esto funciona con todo tipo de aplicaciones, no solo con las propias de Google. Vamos a abrir ahora una grabadora de sonido. OK Google. Abrir grabadora de sonidos. Vemos una de las características es que es inteligente en el sentido de que yo le he pedido abrir grabadora de sonido y él ha abierto una aplicación que se llama grabadora de voz. Es decir, es capaz de alguna forma de entender lo que le estamos diciendo. Esta funcionalidad no se limita solo a abrir aplicaciones. Podemos en cualquier momento abrir una caja de búsqueda. OK Google. Granada. Vemos como directamente ha entendido lo que queríamos y ha hecho una búsqueda y nos lee el resultado. Ahora vamos a una búsqueda más concreta. ir a Granada. Perdón, me faltan las palabras. Siempre. OK Google. Ir a Granada. Entiende que lo que queremos hacer es... España está a 19 minutos de tu ubicación en coche con tráfico moderado. Estas son las indicaciones. Vemos que directamente nos ha hecho una ruta desde donde estamos nosotros, en Granada, hasta el centro de la ciudad. Hace lo que sería una ruta y nos da opción a lo que sería hacer este desplazamiento. También podemos buscar cualquier tipo de información. O sea, desde aquí dentro podríamos abrir ahora una aplicación. Por ejemplo, OK Google. Abrir Google Plus. En todo momento están relacionadas... Abriendo aplicación. Y esa búsqueda la está haciendo. ¿De acuerdo? Una funcionalidad muy interesante que creo que tendrá un gran uso, sobre todo en las aplicaciones, en los terminales distintos de un teléfono, como puede ser en Android Auto o en Android TV, donde podremos utilizarlo remotamente sin tener que acceder a ningún tipo de mando.